Buenas tardes. Hola Rumpi. ¿Con quién hablo? Con Javiera. ¡Javiera! ¿Y quién la tiene Javiera? Treinta y tres. Tres punto tres, conocido como... Ya, ¿y? No me he guardado. ¿Ya? ¿Qué bachó? Ay, Rumpi, no sé por dónde expresar. Entonces, mira, quise llamarte porque necesito en el fondo como verbalizar mi historia y lo que me pasó porque es como una mezcla entre películas, la de terror, de ficción, drama. Entonces, es por eso más que nada mi llamada. Mira, por ahí por el 2020 yo tenía una relación de casi seis años que finalizó en último semestre del 2020. Y en ese entonces yo me estaba reencontrando con una persona con la que tuve una relación... O sea, ahí ya me perdía el tiro. ¿Cómo? ¿Usted estaba pololeando, tenía una relación y se estaba reencontrando? ¿Dos personas? Sí. Estaba pololeando con un tipo X y... ¿Y te estaba ahí reencontrando con otro? Claro. Ya. O sea... O sea, ya a esas alturas ya me daba todo lo mismo, entonces por eso... Eso es lo que te quiero decir, estaba ahí a dos bandas, claramente. Claro. El tema es que esta otra persona con la que me reencontré era una persona que nos conocíamos desde hace muchos años, desde el colegio, desde muy chico. Ya. Y retomé, digamos, el vínculo con esta persona y nos fuimos a vivir juntos, al poco tiempo después. Ya. El tema, Rumpi, es que duré dos meses viviendo con él. Pero ¿por qué te tuviste...? Mira, te perdona, ¿tú estabas ahí con un pololo, marido, pareja, familia, algo? Claro. Pololo. De cinco años y algo, casi seis. ¿Y tenías hijos o algo? No. Y de repente te aburriste de este, apareció este otro y dijiste ahí que... ¡Ah, qué guacho! Exacto. ¿Pero por qué te fuiste a vivir? ¿Por qué la convivencia como meta? Ay, un buen chileno, Rumpi, estaba súper empotada. Ya, pero perdóname, pero si está ahí empotada... Eso es cosa de desempotarse, pero ¿por qué vivir, convivir? Porque también, pucha, quería salir de donde estaba y se dieron las cosas así en ese momento. Ya, espérate, y duraste dos... El tema, Rumpi... Espérate, duraste dos meses. No más de tres meses viviendo con él. Pero poco, pocaso. Sí, po. Lo que pasa es que en un momento yo muchas veces compartí con él, nos tomábamos unos tragos, nos fumábamos unos borritos por ahí. ¿Cierto? Pero en una ocasión él llegó borracho mal. Ah, tú no sabías que entre que... No lo justifica, Rumpi. Espérate, 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 pero tú no sabías que entre que lo habíais conocido la primera vez y lo habíais reencontrado el loco, había estado pastel, digamos. Bueno, sí, pues no, sí, yo sabía todo, pero es que lo había visto volado y curado y nunca me había pasado nada. Ya, y un día llegó para la casa, pasado de vuelta... Y me reventó una escoba en la cabeza. Espérate, llegó a pegarte. Casi me mató. ¿Por qué? Sí. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Sí. Porque recuerdo bien poco de esa época, la verdad, como que lo bloqueé un poco. Recuerdo... Ya, pero perdona, pero tú estabas ya acostada en la cama... Había dejado desorden y le dije, oye, ordena tus cosas y como que se sobresaltó, recuerdo, y ahí agarró lo primero que pido y me pegó. Espérate, ¿a palos con la escoba? Sí. Cuando tú deciste, reventó la escoba, ¿cómo se revienta la escoba? ¿Qué, te quebró el palo de la escoba? Sí. No te puedo creer, pero si el palo de la escoba es el tonto palo de la escoba, ¿cómo? Sí, y lo chistoso, tragicómico es que ahí me pusieron la cabezona porque no me pasó nada, digamos que de aturdida, qué sé yo, pero no me rompió la cabeza, nada. Ya, espérate, perdona, pero ¿y este hombre, al día de qué sé yo qué, te fuiste a la clínica o no te pasó nada, no hubo nada, no tengo idea, pero un escobazo que te partan? Sí, gracias a que mis vecinos escucharon los gritos, llamaron a carabineros, este tipo salió, y entre que sale llega carabineros y yo estaba, logré bajar abajo, o sea, perdón, logré bajar, y el tipo se arrancó y me llevaron a constatar lesiones y todo lo cuanto. Ya, espérate, pero, perdón, ¿en algún minuto él llega, o llega al día siguiente, o no llega, o qué pasa después de que el loco llegan los pagos, te arrebentó una escoba, que ese es un caso mayor, po. Sí, pues no, hasta el momento le he revisado los antecedentes y sigue prófugo, digamos, y... Ah, perdona, ese día se tiró a perder... No ha pasado nada, quedó la denuncia ahí, pues, que yo no se la voy a sacar. Espérate, pero ese día, ¿qué fue? ¿Hace cuánto? Ese día, ¿hace cuánto tiempo ha pasado? Puede ser dos años, en 2021. Ya, espérate, pero, ¿en dos años ese hombre se tiró a perder y no volvió nunca más a esa casa? Exacto. Dejó los calzoncillos ahí, digamos. Exacto. ¡Chuu! El tema es que, bueno, yo volví, tuve que salir de ahí, quedé con un miedo gigante, volví a vivir un tiempo donde familia, ¿cierto? Y después... Mira, paréntesis, rompí, yo el año 2014, por ahí, a Facebook, me agregó una mina, X, yo nunca le acepté la solicitud, no sé, para gente que no conozco, pero nunca se la rechacé tampoco. Ya. Y, por ahí, el año 2019, por ahí, yo le acepté la solicitud a la mina. ¿Y quién era? Una persona muy X que teníamos amigos en común, pero yo no la conocía. Ya. El tema es que no teníamos mayor interacción más que unos likes y algunos comentarios. Y un día, yo le hago un comentario en una publicación que hace ella, y le digo así como, oye, disculpa mi ignorancia, ¿me podés explicar un mayor detalle? Porque soy súper ignorante en este tema X. ¿Ya? Y me dice, ya, bien, y empezamos a conversar. Con la loca. Ahí empezamos a conversar. ¿Sobre el tema? Por ahí, por ahí, el 2019. Ya. Y empezamos a conversar, todo bien, y de repente, ella me manda a la punta del cerro. Me dice, oye, para de hablarme, no quiero hablar tanto, me dijo. Me manda a la punta del cerro. Ya. Yo en el momento quedé plop y dije, bueno, ya, será. ¿Qué tal? Pero después entendí el por qué. Ya, ¿por qué? Porque ella es una persona neurodivergente. Tiene una condición psicosocial muy X, no voy a entrar en detalles. Y entendí por qué es evitativa y qué sé yo. El tema Rumpi es que cuando a mí me pasa esto de mi infimicidio frustrado, prácticamente. Sí. Ella vuelve a conversar conmigo. Yo le cuento todo lo que viví. Y Rumpi, ella me ofrece vivir juntas. Ah, pero estáis loca, vos. Si sabíamos que era loca la loca. Una mina que conocí por Facebook. Ya, pero espérate, perdona, pero tú estabais bien tirada en la calle, vos comadre, porque antes te fuiste a vivir con un tonto que había aparecido y tras los dos meses ya te fuiste a vivir, ahora te fuiste a vivir con una loca del Facebook. O sea, perdóname, estás regalándola. El tema es que, claro, yo estaba súper vulnerable, no la pensé mucho, yo soy bastante impulsiva. ¿Tú crees que yo lo vencí un poquito? Un, dos, tres, ya vamos. ¿Y cómo te fue? Por supuesto que sí, le dije. ¿Y cómo te fue? Fue maravilloso. ¡Maravilloso! Fue muy lindo, fue una experiencia muy linda. ¿Pero por qué maravilloso vivir con alguien? ¿En qué sentido? Porque descubrí muchas cosas de mi vida en la convivencia con ella. Ya, a ver, ¿qué? Fue lindo. Y eso que igual me arriesgué porque pude haberme topado con cualquier... Ya, pero ¿cómo era vos? ¿Pero qué te pasó? ¿Qué cosa tan linda? ¿Qué? ¿Te gustó la mina? ¿Qué? El tema, mira, es que yo le digo que sí, acepto vivir con ella. Ella vive muy al sur, la casa de ella está muy al sur de Chile. Y yo en el momento que le digo que sí, en la noche de ese día yo estaba tomando un bus al sur, a una localidad muy equis, no la voy a nombrar, y me fui a buscarla. Ya, pero ¿en plan amiga? ¿En plan pareja? ¿En qué plan? No, amiga. Amiga, pero... ¿Sabes? Siento que ella fue como, no sé cómo decirlo, como un bálsamo. Fue como un bálsamo en un momento que yo necesitaba contención y alguien que me apañara. Y bueno, la convivencia, somos seres vivos, seres humanos, no somos robots, tuvimos ciertas diferencias, que supimos salir airosas de eso, pero fue muy linda, de hecho yo la veo casi como nada. ¿Pero por qué llamas? Porque, vaya voy. Porque necesito verbalizar. Ya, pero ya vos, pero verbaliza vos, verbaliza. Pero verbaliza vos, cubanes, no entiendo nada. No entiendo nada, ¿por qué llamas ahí? Lo que pasa es que yo lo pasé súper bien con ella, aprendí mucho, estábamos súper bien, y de un día de la nada va y me bloquea de todas partes. ¿Pero qué te bloquea y te deja encerrar la pieza si vivís con ella? ¿Qué importa que te bloquee? No, pues, y se va. Yo llego a la casa donde compartíamos y no estaban sus cosas. Y la llamo porque era de noche cuando llegué. Y no me contestaba. Veo redes sociales y estaba bloqueada. Rompí, me bloqueó de todas partes y se fue sin decirme nada. Rompí, me bloqueó de todas partes. Y me dejó metida. ¿Quién hace eso de desaparecer de un día para otro? No sé. ¿Cachai? Y de hecho, ¿por qué te digo que es una persona neurodivergente? Porque después entendí... Pucha, lo digo o no lo digo. Yo conviví con una persona que es esquizofrénica. ¿Ella? Sí. Ya. Un día anda para arriba y un día anda para abajo, digamos. ¿Cómo? La vi en crisis. ¿Ah? Nunca. Yo nunca la vi en crisis. Ya. Era bien cuidadosa con eso. Pero, no sé, estoy súper confundida. A ver, pero es que no entiendo por qué llamas. ¿Por qué llamas? Ah, porque no, no. Mira, fue tan lindo y tan loco lo que yo viví al final de este tiempo, sobre todo con ella. Que, ¿cómo te digo? Rompi, yo no tengo nada que me compruebe que yo viví con ella. A ver, pero ¿qué te pasa? ¿Qué me está ahí contando? ¿Qué tiene? A ver, te voy a hacer la pregunta la última vez porque no entiendo. ¿Por qué llamas? ¿Necesitas un testimonio de que viviste con ella? Necesito como verbalizar esto, ¿cachai? Por eso llamo. Ya, pero respondeme las preguntas, ponga. Si querís verbalizar, grádate y mándate mensajes, pero esto no. ¿Qué te importa si se fue, qué, la chai de menos, te enamoraste, qué? Sí, creo que sí. ¿Que sí qué? Sí, creo que sí me enamoré. ¿Y tuviste sexo con ella? ¿Ustedes tenían sexo? ¿Incursionaban? No, no, jamás. Ya, entonces, comadre, o sea, aquí ella agarró sus cosas, quizás lo mismo que te pasó a ti, le estaba pasando a ella, era recíproco, ella no lo soportó, agarró sus cosas, se fue y se tiró a perder. ¿Qué más te puedo decir? Si no, capaz que ella dijo, no sé, me cae mal, no tengo, agarró sus cosas, se tiró a perder. ¿Todo termina en qué? Se tiró a perder. Yo estoy tratando de pensar eso y que no fue, y de no tomármelo tan a la personal, ¿cachai? Estoy pensando, tratando de pensar de que ella es una persona con una condición X y que... Y se fue. Y se fue. Pero el amor, así como, a ver, perdóname, pero cuando tú decís me enamoré y no te diste un beso, no estuviste con ella, a esta altura, es que he tenido un cariño muy grande, estás bien confundida tú también, entonces, ojo, yo creo que ella se fue, necesitó su espacio, fue su manera, mala manera, pero se fue, listo, no hay nada más que hacer y te vamos a ponerte un tema, esto es, yo no quiero volverme tan loco. Gracias. 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 Gracias.